Otro bonito polito, esos amigos bien confiables, bien confiables estos carritos test 2004 amigos, factura de agencia, baja de Celaya Alguien 24, estándar, cuesta 59 mil 500 varos, está muy bonito amigos Muy bonito, tratadito, blanquito, bien chulo que está 59 mil 500 varos, factura de agencia amigos, buena, buena oferta, buena oportunidad Carritos amigos, la verdad es que 4 cilindros, estándar, que más quieren, para que los lleve y los traiga Y aparte el precio amigos, precio tratable, precio tratable Ahí está, miren, estándarcita, ahí está, miren, estándar, interior, original todavía amigos Llantas, pues en buen estado, rines, trae rines, Volkswagen Polo amigos, un bonito polo, bien confiables Bien confiables estos carritos, blanquito, bien chulo Ahí está, miren, enterito 2004 amigos, factura de agencia, baja de Celaya Cuesta 59 mil 500 varos, este bonito, este bonito polito Miren, y acá de este lado tenemos un Yeti, miren Un bonito Volkswagen Yeti Este es 86 amigos Si no estoy muy equivocado, tiene como 39 años 38 por ahí anda, ahí está, miren, que chulo está Amigos, estos carritos, a mí la verdad es que amigos, me encantan estos carritos Me encantan Este está, está bien Está bien, miren, ahí está Este para que lo agarren amigos y lo restauren, está bien perrone Estándar, estos amigos, con que su motor esté en buenas condiciones No hombre Amigos, van a traer un carrote Que no los va a dejar a pata Miren nomás Bien con que habla estos Yeti Hace 89 Modelo Ahí está, miren Un bonito Yeti Un bonito Yeti Miren nomás Ahí está Precio amigos, a ver cuál es el precio Mi Jack ¿Cuál es el precio? Este es modelo 86 Déjenme preguntar porque no tiene precio 38,500 38,500 Amigos, miren, 38,500 38,500 Este bonito Yetita Modelo 86 Amigos, muy buen proyecto Está muy bien Y aparte, pues, precios tratables todavía Miren, una bonita escape Este es, este es 2004 Amigos, miren nomás Miren No tienen camioneta porque no quieren 54,500 Título limpiecito 54,500 No manches, está bien bar Amigos Está bien baratota, eh Está, está bien Bien, bien la camionetita Una bonita escape Sus interiores, miren Sus interiores están muy bien Este es automática Ahí también, miren Bonita, bonita la camioneta Pues amigos Ahí está el precio El precio está muy bien Aparte de todo Precio Precio tratable, eh Precio tratable Creo que está muy bien Amigos Esta bonita escape Miren nomás Esta también, amigos Para que los lleve Los traiga Los regrese Los vuelva a llevar Ahí está, miren Una bonita escape Automatiquita, eh Automatiquita 54,500 Varos 54,500 Varos Título limpiecito Amigos Título limpiecito Muy buena Muy buena oferta También, eh Muy buena oferta De camionetita Amigos Pero si ustedes Andan buscando Un escape Más nueva Miren Aquí está Esta 2016 Clima equipada Título limpio Llantas nuevas Esta cuesta, amigos 144,500 144,500 Varos Palomita Ahí está, miren Una bonita palomita Chequen nada más Qué bonita está, eh Blanquita, amigos Muy bonita, miren Interiores Bien Puro pedo Son de Interiores mixtos De piel De piel Y de tela Manditos al volante Pantalla de agencias No, macho Está bien Está perrón Está Está perrón Miren Precio también, amigos El precio está llamativo Miren nomás Una bonita escape Una bonita escape Vienen en cuatro cilindritos Amigos Bien económicas de gas Bien Económicas de gas Miren Ahí está Chulada Buenos rines Buenas llantas Dos mil dieciséis Amigos Clima Más equipada Equipada Ciento cuarenta y cuatro mil Quinientos Va a dar dos mil Ya, pero pues yo quiero Mejor un golf Ah, pues aquí está Miren Aquí tenemos este bonito golf En dos mil Dos mil quince Ciento noventa y nueve mil Quinientos varos Factura de agencia Baja de Guanajuato Clima Está bien, eh Está bien el precio Este es Nacional Nacionalote Chequen los rines, amigos Que traen Chequen los rinzones Que se bota Amigos Un bonito golf Un bonito golf Chequen a más Amigos Que bonito está Trae su buena pantallita Manditos al volante Miren Bien bajito, eh Chequen nomás Bien bajito Bien bonito Miren Blanquito También Un bonito Un bonito golfito TSI Ahí está Hambre amigos Chulada de carro Chulada, chulada de carro Son muy bonitos Estos carritos Chequenle Este trae amigos Manditos al volante Trae sus paletillos Sí, también, también Muy bonito Ciento noventa y nueve mil Quinientos varos Ciento noventa y nueve mil Quinientos varos Precio también Precio también Tratable Oye, mía Que yo ando buscando Una veo Que me lleve y me traiga Miren nomás amigos Un bonito Una bonita manzana 2016 Nacional Factura de agencia También hay nacionales, eh También hay nacionales Cómo no Todo pagado Todo pagado amigos Ciento ocho mil Quinientos varos, eh Ciento ocho mil Quinientos varos Este es nacional Factura de agencia Todo pagado Dice por ahí Miren nomás Miren nada más Chulada de carrito Amigos Cristales Manualitos Cheque del interior Este es estándar, eh Estándar Trae su buen estéreo Ahí Está muy bonito El carrito amigos Muy bonito Déjenme les grabo Aquí en la parte de atrás Ahí está, miren Buenas llantas, eh Trae sus buenas llantotas Sus buenas llantotas Un bonito aveo amigos Chequenle Un bonito aveo amigos También Para que los lleve Y los traiga Está muy bien Por ahí el precio también Precio tratable Ya se la saben Ciento ocho mil Quinientos varos Ciento ocho mil Quinientos varos Oye millón Que sabes qué Yo nomás tengo como Cuarenta y dos Tengo como cuarenta y cuatro Miren amigos Aquí está uno también Para que los lleve Y los traiga también Es un bonito Dos mil siete Todo pagado También es estándar Cuarenta y seis mil Quinientos varos Cuarenta y seis mil Quinientos varos amigos Este También vienen Cuatro cilindritos Cuatro cilindritos Trae Pues es nacional Plaquitos nacionales Está bien el carrito amigos Compactito Chiquito Está andar Miren Ahí está Interiores en buen estado También Parecen los originales Chequen Ahí está Un bonito Renault Clio Bonito Renault Clio Ahí está Miren Ahí está El carrito Muy Muy bonito Dos mil siete Todo pagado Estándar Cuarenta y seis mil Quinientos Bolas Oye Ya Que yo ando buscando Una picapa La chamba Que sea Buena Bonita Y barata Y que sea económica En gasolina Pues miren amigos Dos mil cuatro Título limpio Ciento diecinueve mil Quinientos varos Está bonita Nissan Frontier Chulada de Nissan Frontier Chequen nomás Chequen nada más Que si hay Nomás tapas Que se ven Automatiquita Chequen amigos El interior Automática Eléctrica Ahí está Miren Muy bonita Bien aguantadoras Estas amigos Está bien En seis cilindritos Y viene En seis cilindritos Chulada 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 Amigos Miren nada más Miren nada más Que bonita está Ciento diecinueve mil Quinientos varos Amigos Ciento diecinueve mil Quinientos varos Miren aquí Tenemos una EMI amigos Una Una RAM Motor Cinco punto siete Una bonita EMI Así como Cafecita Como si Como cafecita Esta cuesta Amigos Doscientos treinta y nueve Baros Doscientos treinta y nueve De quinientos Miren Dos mil quince Es la Big Horn La Cuerno grande Clima Big Horn Amigos Ahorita van a ver El interior Como está de bonito El interior Chequen Nomás las llantotas Que trae Chequen Las llantotas Que trae Miren nada más Cafecita Amigos Miren Chulada Hasta huele A chocolate Amigos Huele a chocolate Ay 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 Amalia Pura chuleta Amigos Ah esa paladita Pegajosa Pura miel Pura miel Pura miel Pura chulada Pura chulada Amigos Una bonita RAM Motor EMI Cinco punto siete Interiores Originales Chulada Llantas Chequen Amigos Buenas Llantonas Muy buenas Llantas Es la Señora Cuerno Grande Big Horn De estas amigos He visto Big Horn Y la Long Horn Amigos Long Horn Son de los torones Esos texanos Texanos Muy chula Amigos RAM 1500 Nomás Que bonita Esta Que bonita Esta Fíjense Amigos Que esta Cada que Así labro Le sale Olor Le sale Olor A nuevo Al nuevo Ahí está Amigos Esta cuesta Les había dicho Doscientos Que Treinta y nueve Precio tratable Precio tratable Y para que pregunten Amigos Para los que andan buscando Trax Aquí tenemos una Trax 2018 Esta ya está Regularizada En estas placas Nacionales Cuatro cilindritos Clima Cuesta Ciento setenta y ocho Mil quinientos Baros Una bonita Trax Estas vienen En cuatro cilindritos Con sus rines Originales Chequen Del interior Originalito Eléctrica Amigos Manditos Al volante Todo el interior Bien bonito Bien sanito Miren Bien sanis Ahí está Ahí está Amigos Miren Su estereo Son de pantalla De agencia Una bonita Trax Ya es nacional Cuatro cilindritos Amigos Miren Cuatro cilindritos Muy bonita Está muy bonita Muy tratadita Rines originales Ahí está Miren Chulada de Trax Compactitas Amigos Chiquititas Un camarada Ahí en la Cerro Cárdenas Tiene una de estas Amigos Bien económicas De gas Bien económicas De combustible Ciento setenta y ocho Mil quinientos Dos mil dieciocho Regularizada Cuatro cilindritos Miren Aquí tenemos Un bonito Dos mil diecisiete También es Cuatro cilindros Factura De agencia Único dueño Cuatro cilindros Clima estándar Ciento diecinueve mil quinientos Baros Ciento diecinueve quinientos Rines originalitos Amigos Interiores Originales También Miren Interiores Originalitos Su estéreo Original Ahí está Miren Uy 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 Azulito Amigos Está bueno Para la plataforma Este Para cualquier Plataforma De La que lo quiera Meter Ya entra Plataforma Ahí está Miren Nacionalito Rines Originalitos Amigos Es un bonito Sandero Un bonito Reynald Sandero Nacionalito Amigos Ahí está Nacionalito Estándar Está 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 Muy bonito Chequen Muy 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 Bonito Amigos Son carritos Muy Amigos Ya se lo saben Carritos Muy Muy Económicos De gas Este es Único dueño Factura Original Factura De agencia Cuatro Cilindritos Clima Y cuesta Ciento Diecinueve De mil Quinientos Oye Que yo quiero Un escape Roja Ahí está Miren Una bonita Escape Esta también Viene en Cuatro Cilindros Amigos Chulada Chulada De escape Chequen Los rines Chequen Nada más Los rines Estas Estas son Garantizadas Amigos Que les van A gastar Que les van A gastar Muy poca Gasolina Son garantizadas Viene en Cuatro Cilinditos Es un escape Rojita Motor Eco Boss Bien Económicos Todavía Amigos Chequen Nada más Chequen Que chulado Amigos Buenas llantas Muy buenas Llantas Buenos Rines A ver si Este lado Está abierta Está cerrada Está cerrada Amigos Pero bueno Se ve bien Los interiores Amigos Se ve que son De piel Son interiores De piel También Vienen Cuatro Cilindritos ¿Cuánto cuesta La escape 150 150 150 Amigos 150 Baros Esta bonita Escape Pequeño Es 2013 Amigos 2013 150 Oye Aquí tenemos Una Esa Orale Bien amigos Nacionalita Amigos Miren Nacionalita Estas amigos Bien buscadotas Bien buscadotas Por la familia Este es 2014 Nacionales Baja de Guanajuato Cuesta 129 500 Amigos Estas camionetas Son una chulada Son una chulada Estas bonitas Camionetotas Miren nomás Llantas Continental 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 Miren nomás Que chulada Amigos Esta es eléctrica Automatiquita Miren Todo el interior Originalito Bien bonito Amigos Este es Como cierto pelo Terciopelo Parece No es velour Es otro Es otro material Está muy bonita De tres filitas Muy chula Blanquita Palomita Rines Originales Son En Country Con En Country Bonita Chula Camioneta Amigos Este es Nacional Les había dicho Nacionalita Miren nomás Rines Originales Amigos Que más Quieren Que más Quieren Son camionetas Son Camionetas Mande 129500 2014 Nacional Baja de Guanajuato Amigos Nacionalita Nacionalita Bien buscadas Amigos Estos familiares Bien buscadotas Miren amigos Un bonito Toledito 2013 Baja de Guanajuato Cuatro cilindros Clima estándar 129500 129500 Azulito Azulito Chequen Chequen Nada más Rines Amigos Originales Llantas Serían nuevas Las llantas Chequen Nada más Amigos Pura chulada Amigos Este la verdad Amigos Muy buena Oferta Este es Estándar Estos carritos Los llevan Los traen Económicos De combustible Nada Latosos Bien Amigos Bien Aguantadores Están Muy buenas Condiciones Muy buenas Condiciones Que está Este carrito Chequen Nada más Está bien Amigos Está muy bien Este No sé Si sea Nacional Ahorita Vamos a ver Este es Americano También Este es Americano Ah Es Nacional Este es Nacional Oh my god Este es Nacional Amigos Miren No le veía Yo los papeles Bueno Será Americano Será Nacional Pues amigos Miren Ahí está Yo creo Amigos Miren Si yo Viniera Aquí Ahorita Al tianguis Y dijera Sabes Que Yo cuento Con muy Poquita Lana Me iba Por este Miren Este Está Muy bien Bueno Todos Están Bien Pero Para Alguien Que tenga Un presupuesto Pues más o menos De este Precio Está Bien Este Amigos Miren Está Bonito Compactito Económico En combustible Nacional Miren 59.500 Varo Ya Que Si Trae Más Varo Pues Bueno Váyanse Por El Toledito Váyanse Por El Bonito El Golfito Pónganse Bien Atentos Amigos Les Van A Pasar El Contacto Es 461 274 3852 Ok Amigos Ya Tienen Por Ahí Precio Tienen Contacto De